de la familia de Telemundo. La familia de Telemundo 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 y que él no tiene, inclusive yo dije déjame buscar a Fernando y Fernando no tiene redes sociales como en un mundo como el que vivimos no significa que está bien o está mal obvio es una elección personal de cada uno no tiene redes sociales es una decisión de tu parte lo he dicho muy sencillo no tengo tiempo para atender a la gente como se merece esa es la verdad, los días para mí se me van rápido, tengo un montón de cosas en la mente yo tengo una página, tengo una página oficial que es www.colungatim.com una página web sí, que esa página la creé donde hay un foro y yo simplemente soy como un anfitrión y ahí es la conexión de toda la gente alrededor del mundo donde se platican ponen cosas, hablan hay a veces, no sé, miles de comentarios al día ellos son los que hacen que esto siga viviendo es una página donde yo nunca acepté tener patrocinadores ni nada porque es un regalo para el público de lo que me ha dado las redes sociales yo no las puedo atender no porque ni me parezca mal ni porque no estoy de acuerdo simplemente no tengo creo que esa energía de mi vida en lugar de gastarla ahí o estar metido ahí prefiero compartir con alguien en una charla o prefiero invertir ese tiempo en poder crearles algo que les guste o preocuparme por el siguiente proyecto no, no, también es válido ahora, obvio una de digamos de tus características que podemos percibir por lo que tú mismo expresas es que no te gusta hablar de tu vida privada tú vives una vida normal vas a restaurantes sales que no te filmen que no la verdad si tienes una vida privada muy bien cuidada ¿cómo le haces? mira pues eso fue yo creo que fue una cosa de coherencia ya lo he dicho antes yo creo que yo no dije hoy les abro la puerta mañana se la cierro hoy si hagan esto hoy hago un escándalo mañana ya no lo quiero no, yo desde el principio tomé esa decisión porque me di cuenta que no iba a ser ni más ni menos actor si involucraba mi vida privada al contrario sentía yo que iba a perder una parte importante y mágica de mí entonces yo creo que cuando la coherencia existe y tú la sigues y se vuelve una sinergia te encuentras a periodistas yo me los he encontrado nos hemos encontrado en un avión pues donde pues tú vas sentado aquí y ellos van sentados atrás de ti y la verdad siempre se han portado yo creo que con ese respeto porque han visto que es algo que he pedido de la misma forma con respeto entonces digo yendo en un avión y yendo en el asiento adelante pues es para que sacaran pues video, fotos y al contrario me han dicho me ha gustado verte contento qué bueno que qué bueno que les vaya bien o qué bonita pareja hacen qué padre que que no los estén molestando y yo no voy a ser el que lo voy a ser y entonces digo bueno pues qué padre ya me escapé esta vez ya me escapé esta vez y me respetaron tú eres un gran caballero siempre que veo cómo te comportas además te vi en muchas oportunidades en otros lugares gracias crees en el matrimonio como institución sí lo creo y sí lo respeto pero también por otro lado les digo no lo agarren con un pretexto de que tengo en un momento un carácter complicado y por eso no me caso no es por eso a mí me gusta el compromiso y el que yo tenga un compromiso y que yo forme un compromiso con alguien a veces a lo mejor todo el mundo espera que aparezca un papel por ahí en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo entonces yo creo que está bien yo creo que lo apruebo estoy de acuerdo no sé ya ni qué decir digo pues sí a mí me gusta y no ni le tengo miedo ni estoy peleado y quién dice que no tengo un compromiso más importante que lo que es un papel pero también sé y lo he dicho que sí tengo un carácter pues bastante complicado porque traigo toda una locura en la cabeza todos los días pues es obvio tú me asustas no pero a ver dime ¿a poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos con las cosas a ver yo te lo voy a decir a ti es sencillo y es diferente porque todavía ustedes los actores es peor que nosotros ya me dijiste loco no no es loco pero sí es verdad que es difícil en este compromiso del cual hablas incluye todo eso el tener comunicación el saber qué requiere el estar al lado de una persona como esa además tiene que ser una gente muy inteligente eso siempre lo he dicho tiene que ser una gente con una gran seguridad que tiene que tener una gran confianza más con el tipo de escenas que hacemos y las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo de momento se mueve el orden de grabación de momento se mueve algo y se vuelve un desastre digo a mí me ha pasado me llegó a pasar alguna vez que me decían es que no tienes consideración y yo decía es el trabajo no soy yo ¿no? sí dentro de tus sueños con toda esa mente que tú siempre estás pensando ¿cabe el ser papá? yo hace muchos años me veía como papá lo que pasa es que la vida de momento vas derecho y te dice que para la derecha y luego te dice que para la izquierda y te cambian las cosas pero todavía estoy en tiempo muchachos pero claro que sí estás en muchísimo tiempo dentro de esas ideas que tienes y a lo mejor planes te interesa también trabajar en inglés mira es un plan que ahí está creo que ahorita con lo que se me presenta en mi vida tengo un gran compromiso con lo que es Malverde el santo patrón claro de verdad creo que y con lo bueno y con los demás proyectos que ahora tenemos creo que mi vida acaba de dar un giro completo y ahorita lo único que voy a pensar es y ya estoy muy preocupado como lo voy a hacer bien ¿cómo te preparas para Malverde? cada quien empezó investigando por su lado estamos fusionando investigaciones estamos investigando cosas y ya voy a empezar a trabajar con escritores con directores con todo afortunadamente y eso me parece padrísimo se está haciendo este trabajo detrás que es muy bueno y con un buen rato de anticipación para llegar yo creo que pisando fuerte no quisiera despedirme sin que de tu parte nuestra gente nuestros latinos recibieran un mensaje la verdad que estamos viviendo momentos tan duros tan difíciles que la gente puede perder la esperanza puede perder la fe inclusive abandonar los sueños que tengan de tu parte y con la experiencia que tiene ¿qué palabras le podría decir? pues yo les diría que la vida la vida es complicada para todos la verdad tenemos altas y bajas todos tenemos altas y bajas pero creo que cuando de verdad la fe no se pierde cuando la esperanza está ahí cuando uno le mete toda la garra aunque duela un poquito uno se soba se compone y sigue adelante totalmente de acuerdo y no deja de soñar jamás dejaremos de soñar muchísimas gracias no a ti te lo agradezco gracias pues ya estamos aquí ya nos estaremos viendo exactamente en el nombre de Dios te esperamos por un nuevo día tempranito así será bueno y les mando un compañero ahí que soy de ellos les mando bueno pues un abrazo de verdad se los agradezco sé que está Héctor ahí Héctor Sandardi le mando saludos y a los demás les mando un fuerte abrazo y gracias por el recibimiento que me hayan dado el día de hoy con muchísimo cariño muchas bendiciones y mucho éxito gracias en cada cosa que aprendas gracias